¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alberto Roldán. Alberto, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿11 años? ¿Y qué has venido a hacer? Bueno, he venido porque soy actor y quería dar un paso más, entonces pues ahora hago mis propios textos y también soy humorista. Voy a hacer un monólogo. ¡Genial! ¡Vas a hacer un monólogo! Pues si estás listo, empezamos. Sí, cuando quieras. ¡Mucha suerte! Bueno, pues como os he dicho, soy actor y quiero ser actor de mayor. Estoy en ello. Así que me presento a mogollón de castings a lo largo del año. 100, 200, 5000, yo qué sé. Te suena de algo, ¿verdad, Paula? Sí. Eras el hijo de Rita. Es verdad. Claro. Claro. Es verdad. Pues mira, pensé que no te ibas a acordar porque como era tan chiquitito. Pero claro, te veo cambiado, pero sí, sí. Te he visto y he dicho, es, es, sí. Era. Bueno, para quien no lo sepa, un casting es eso que nos hacen a los actores para ver si damos el perfil. También te suena lo del perfil, ¿a que sí, Paula? Me suena, me suena. Bueno, o tú ya no. Tú ya estás en otro multiverso, vamos. Tú ya no te acuerdas, a lo mejor. Sí, sí, sí me acuerdo, sí. Bueno, lo peor de todo es que todos sabemos que no nos cogerán. Porque ya te digo yo que somos demasiado altos, demasiado bajos, demasiado guapos, demasiado feos, demasiado listos. Vamos, que somos demasiado. Bueno, llegas al casting con lo normal. El bocata, los deberes, la Nintendo, la tablet, tu madre. Y cargadito de paciencia porque esto va para algo. ¡Eh, que me llaman! Y entras ahí, con un poquito de taquicardia. Vamos, como ahora, más o menos. Y Valdirí dice... Alberto, hemos pensado que pasamos del guión y vamos a improvisar otra escena. Y te pillas un cabreo porque llevas tres días sin hacer otra cosa que estudiar el jodio guión. Y quieres decirle... Pero, ¿tú de qué vas? Pero solo te sale un dulce. Vale. Mal vamos, mal vamos. Encima va y me dice... Alberto, ¿podrías hacerlo con acento argentino? ¿Argentino? ¿Vos estás re loco? Fíjate de quilombo, andas como túrpula neblina. ¡Sos un pelotudo! Total. Si es que ya sales de ahí... Desmoralizado. Perdón. Es mi repre. Sí, hola. ¿Qué? ¿Que me han cogido? Pero si hice el casting sin ganas y medio atontado. Que así era el perfil. No, sí, sí, contentísimo, contentísimo. Sí. Sí, bueno. Chao, Cris. Hablamos luego. De verdad, Paula, yo no sé si a ti también te pasa. Pero es que uno ya no sabe ni cómo acertar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, Alberto, lo que has hecho hoy es muy difícil, porque plantarse en medio de un escenario, soltar ahí chistes, que últimamente además, te voy a decir una cosa, es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír a la gente. Estamos en una época de la vida que no sé por qué se nos da mucho mejor llorar que reír. Me parece muy difícil y más si el texto lo has hecho tú, ¿no? Sí, el texto lo he hecho yo. Bueno, yo te voy a decir que por la parte que me toca has especificado muy bien lo que es un casting. Así, tal cual. Que de repente... Para mí el texto está muy acertado porque es tal y como lo cuentas. Cosas a mejorar, sí, también hay. Hay que mejorar el ritmo, hay que mejorar el gag. Tienes que... ¿Sabes lo que noto? Que has ido todo el rato a decir el texto y a remarcar los gestos que quería remarcar, las palabras que quería remarcar. Pero, ¿sabes qué me ha faltado? Verte que lo estabas disfrutando, que lo habías hecho tuyo y que te salía de manera natural. Y yo sé que puedes hacerlo porque yo te he visto desde muy pequeñito hacerlo muy bien. Así que creo que con mucho trabajo esto mejorará bastante. Bueno, lo tendré en cuenta. Gracias. A ti. Alberto, yo... Mira, lo que quiero remarcar sobre todo es 11 años y ya escribes tus propios textos, ¿sabes? Lógicamente la evolución la vas a tener. O sea, es un texto de un chico de 11 años con la experiencia que tú tienes. Y si vas escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, irás mejorando, irás encontrando cuál es tu personaje o cuál es tu tipo de humor. Porque hasta yo que escribo mis textos y mis espectáculos de lo que hacía hace 20 años no tiene casi nada que ver con lo que hago ahora con 30 y pico. O sea, que irás evolucionando, irás cambiando. Y lo que dice Paula... 30 y pico, sí. 30 y pico, el pico es pico. ¡30 y pico! Te queda un año para el 30 y pico. Son 30 y pico. 30 y 10. Son 30 y pico. 30 y 10. 30 y pico. Como los tíos son 40 y pico. Sí, sí. No son calor. Sí, sí. La cuestión, Alberto, que lo que decía Paula es verdad. Lo más difícil lo tienes que es salir, dominar el escenario, estar tranquilo en el escenario y el resto irá llegando. Vale, gracias. Alberto, pues yo coincido con mis compañeros y además hablando del texto, que yo creo que es una de las cosas más importantes de un monólogo, porque luego se pueden contar de mil maneras, pero la base fundamental creo que también es un buen texto. Y no hace falta que tú te hagas todo. Creo que hay gente muy buena también que escribe, que te puede echar un cable y entre los dos haces el texto. O sea, yo creo que si te dejas guiar un poco y te dejas aconsejar para mejorar va a ser muy bueno, porque talento tienes, ganas tienes, que es lo más importante y que hay que ser valiente para salir encima de un escenario y hacer un monólogo que no es tan fácil. Así que yo confío, que puedes mejorar. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Coincido con mis compañeros, ni texto ni interpretación. Para resumirlo mucho y a riesgo de perderme la siguiente actuación, creo que hoy no das el perfil. Para mí es un no. Vale, bueno, no pasa nada. Estaba preparado para tú no. También para tú sí, pero estaba preparado para tú no. Alberto, yo... para mí es un no. Vale, ok. Pues Alberto, yo creo que tienes que mejorar, pero que lo has hecho muy dignamente. Para mí es un sí. Yo quiero apoyar a la gente como tú que se pone a escribir sus textos tan joven y arriesgar un escenario. Te voy a dar un sí. Gracias. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube.